hola chicas bienvenidas de nuevo al canal hoy os traigo este paquetito que acabo de recibir de la tienda pandas al celeste vale ellos me han enviado unas cuantas cositas para que hagamos unas piezas aquí en el canal y bueno os voy a comentar esto es una tienda china vale que hay que comprar online y ellos tienen muchísimas cosas en su tienda tienen desde desde avalorio alambre tienen cosas para costura tienen para scrap tienen para hacer bisutería y cosas de resina tienen muchísimas cosas yo os voy a dejar el indirecto a todo lo que ellos me han enviado que es lo que viene en este paquetito que ahora os voy a mostrar estarán todos los links en la cajita de información vale junto con un código de descuento del 10% que también lo vaya a tener aquí en pantalla y nada vamos a empezar y os voy a mostrar lo que lo que ellos me han enviado este ya lo tengo abierto para que no se hiciera el vídeo tan largo y bueno aquí está como esta especie de albarán con todos los productos que ellos me han enviado como podéis ver son cinco cositas y bueno pues vamos a ir sacando del paquete lo que me han enviado a ver a ver lo primero que os voy a mostrar es este alambre vale es de aluminio y es de un milímetro vale este es el ítem del producto que como ya os he dicho lo hay lo vaya a tener el indirecto al producto en la cajita de información y nada esto yo ya lo he abierto esto venía en con filtro transparente y bueno pues vamos a ver el alambre mira es de un milímetro como podéis ver es blandito y bueno pues lo mejor de este alambre es que como podéis ver pasa de un color a otro mira aquí está el negro dorado y ahora aquí el plateado entonces yo pienso que este alambre tiene que quedar muy bonito entorchado porque tienen que quedar con los tres colores entonces ya ya veremos qué es lo que vamos a hacer con con este alambre porque se ve y también me gusta mucho que viene con su cajita para guardarlo que esto luego es un plus vamos os voy a mostrar ahora esto esto también está abierto como podéis ver esto traía creo que eran no sé si eran diez piezas y este es el ítem lo que le suelen decir plata plata tibetana vale esto no se no se estropea también venía con filtro transparente todo sellado pero bueno yo lo he quitado también para que podamos adelantar un poco en el vídeo no se haga tan largo y son estas mira mira qué bonitas son yo las he pedido para hacer pendiente y luego esto es una cosa que se hace súper súper rápido porque solamente tenemos que ponerle una bolita aquí si queremos un enga el gancho de pendiente y aquí algo colgando y nos quedan unos pendientes monísimos que no que también puede nos puede servir para hacer el colgante haciendo juego o una pulsera porque esto lo ponemos aquí en el centro y luego las enganzamos toda entera con con perlitas o con bolitas de cristales y queda también muy muy chulo vale pues nada esto también por aquí y también trae su cajita ahora esto es también el mismo concepto pero son más pequeñitas estas vienen 100 y éstas son también tibetanas y aquí tenéis él el ítem que como ya os he dicho todo 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 estará los links en la cajita de información y bueno aquí vienen 100 y éstas vienen surtidas a ver si puedo abrirla mira os voy a mostrar algunas de las que vienen mira creo que son bien 10 10 distintas todas estas este es otro mira otro y aquí encontré otra 4689 falta una no sé cuál es la que la que nos falta esto ya está está también esta también está yo sé que son 10 pero no sé cuál es la que falta bueno pues esto yo lo he pedido para para hacer pulsera y para hacer pendiente como ya os he dicho esto una perlita y una lagrimita o algo colgando esto también queda muy bonito para hacer una pulsera ponerle en lo que es el centro estos agalorios así las tres y luego ponerle lo demás de perlita o de oco macramé o algo y entre medio también aquí ponerle alguna bolita una perlita o algo y vamos tiene que quedar también muy suela la la pulserita y luego los pendientes lo que queramos hacer vale ahora vamos con esto que se ha salido de la de la bolsa a ver estos son cuentas facetadas pero son rondeles como podéis ver no sé si son de 3 milímetros o son de 2 porque hay algunas que se ven más grandes que otras porque por ejemplo la roja la maría yo la veo más grande y hay otras que se ven más pequeñita no sé bueno este es el el ítem y esta creo que viene bueno vamos a contarla porque no estoy muy seguro de los de las tiras que vienen a ver una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis colores distintos mirad como brilla y qué bonitas son necesitaba de este tamaño así pequeñita y bueno pues ya estas me las pedí y ahora ya por último estos que son biconos y aquí tenéis el el ítem vale y son estos biconos también tan bonitos mira hay algunos que ya estos colores los tengo yo pero esto nunca está de más tres cuatro cinco seis siete siete ocho nueve diez once doce trece vienen trece colores distintos y aquí veis mirad que bonitas son y como brillan todas vale mirad super bonitas pues nada esto es esto es todo lo que lo que me ha llegado hoy vale espero que os guste y nada no olvidaros de pasar por la cajita de información a ver los links por si queréis si queréis conseguir algo de lo que hay aquí o si queréis echar un vistazo a la página para ver otras cosas que os puedan gustar y que tengan ellos pues nada pasaros por la cajita de información que ahí estarán todos los links y el código de descuento que también os lo dejo por aquí por pantalla vale pues nada por aquí por pantalla aparecerá pues nada si os ha gustado pues ya sabéis dejadme un dedito arriba ok venga nos vemos en el próximo vídeo chao